Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en el episodio número 5 de la temporada 2 de Run Simulator y bueno, en el anterior episodio si no lo habéis visto habrá aparecido aquí arriba en una tarjetita el que no haya visto ninguno de los episodios, al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción y lo podéis ver todo desde el principio también en el canal tenéis la temporada pasada, ya sabéis que esto es la nueva versión de Run Simulator la 1.021s, la anterior temporada era la versión Eliacce, la cual es con un motor gráfico diferente, etc. entonces se ve un poquito peor, pero bueno, lo dicho, estamos en el episodio número 5 quien quiera ir a verlo que lo tiene por ahí en las listas de reproducciones, las cuales es muy fácil de encontrar tenemos aquí ya en la zona de los cerdos, veo que esto se le ha quedado un poquito oscuro a lo mejor este suelo sí que lo quito y solo tapo los tres primeros y nada más y después hicimos lo del petróleo, así que ahora vamos a ir, necesitamos, bueno no, ya tenemos dinero a ver un segundo, que dinero tenemos, tenemos 34, no tenemos dinero, así que tenemos que ir a por el petróleo a ver lo que hemos recogido y todo eso y a ver si podemos comprar nuestros primeros cerdos, a ver si podemos conseguir los primeros cerditos y no sé si montar lo de las cabras, que yo creo que sí, que montaremos el tema de cabras y todo eso y nada, montaremos los de las cabras, intentaré comprar nuestros primeros cerdos en el episodio anterior hicimos los del petróleo, lo cual vamos a intentar que nos den que nos den ya sus pequeños frutos, no sé si vosotros veis unos pequeños tirones en la grabación, no lo sé sí, se nota un poquito, pero bueno, es que estoy jugando en la versión que no es para OBS porque se ve un poquito mejor y la verdad es que me mola un poquito más que se vea así pero vaya, si veo que da muchos tirones, pues la próxima vez pues nada, lo pondré en la otra versión y ya está, no pasa nada, vale, ok, pues hemos matado el primer ciervo tenemos que cazar un montón, también me habéis dicho, no he mirado lo de... lo de esto, lo de los tesoros, que lo voy a hacer, lo voy a hacer seguro si no es en este episodio, porque lo mira ahora, lo hacemos en el siguiente y me habéis dicho que las misiones se pueden quitar, ok, así que vamos a probar una cosa que lo he estado viendo y es aquí, misiones en desayuno y le damos a la X, pum, y se quita, y encima te dice lo que te dan, vale te dicen lo que vas a ganar, este te dan 2500 ostia, es la polla, pero eso, que no tenía ni idea de que podías aportar las misiones entonces eso, siempre le iba a tener ahí y nunca iba a poder coger misiones de a lo mejor del tema del cazador y todo eso, así que ahora mucho mejor y ahora iremos al tema del cazador también, para ver si tiene misiones nuevas y si no, pues quitamos alguna más y también se pueden repetir las misiones de lo del nuevo granjero que hemos encontrado el cual te pide otra vez la misión esta de llevarle tablones de llevarle el remolque de gasolina o sea, que podemos ir repitiendo misiones y podemos ir farmeando lo que viene siendo un poquito el dinero, así que vamos a ir a dar una pequeña vuelta voy a ir en dirección a la zona del petróleo a ver lo que hemos podido conseguir para poderlo vender y eso ahora y vemos que misiones podemos hacer también iremos al tema del cazador y si encontramos algo para cazar, pues mira, nos lo llevamos por delante y eso, y vamos consiguiendo un poquito de dinero el tema de los tesoros, lo quiero hacer, me acabo de chocar con una piedra invisible lo quiero hacer en vídeo, pero también lo quiero hacer de buena manera para grabarlo en short y que lo tengáis ahí en short y eso va a llamar un poco más al público, ¿sabéis? entonces, estamos en la casa de esta señora vamos a ver si nos dan la misión esta de los zorros sería lo suyo desayuno, no lo quiero zorro molesto, lo aceptamos venimos por aquí y vamos a matar los zorros los zorros están aquí pum y pum y listo, ¿no? ¿hay más zorros? no hay más, ¿no? vale pues recogemos la misión y vamos y recogemos lo que viene siendo la carne así, sencillo, fácil, rápido pum, pum, pum ¿cuánto te da por lo de los zorros? 200, chaval 200 por pegar dos tiros totalmente worth y encima te llevas la carne para poderla vender ¡ostras! y encima si te salen dos zorros más pum ha salido totalmente worth esta misión esta misión está bastante bastante chetada y es bastante más fácil que en la versión antigua de los juegos porque en la versión antigua del juego si recordáis la zona no estaba vallada y los zorros se escapaban en plan se te podían ir a cualquier sitio del mapa corriendo y si no los pillabas pues mala suerte encima recargando no podías correr ni nada entonces era un show ahora con estas vallitas la verdad es que delimita bastante bien a los zorros y es bastante fácil de capturarlo no pueden salir de estas vallas a no ser que se vayan por allí por la puerta pero tienen que pasar por al lado tuya entonces es bastante bastante más fácil y la verdad es que es bastante sencillita lo de la misión el desayuno no lo vamos a hacer hasta que no lo tengamos los cerdos cuando tenga la carne de cerdo pues cogemos y cogemos la carne cogemos los huevos también necesito la gallina entonces así que eso vamos a ver que petróleo tiene esto tiene tiene bastante gasolina y petróleo no tiene mucho pero vamos a coger esto vale hemos cogido 26 ¿no? si me lo voy a llevar porque el loto tendrá más o menos lo mismo ¿no? si no me confundo voy a llevar este por aquí vale gasolina tiene o sea gasolina no me voy a preocupar por ella encima tienen la botella aquí puesta así que nada y esto tiene otros 26 pero esto solo puede recoger solo vamos a poder recoger 24 pero bueno ya está se quedan dos ahí y listo tenemos un bidón entero para vender así que no lo vamos a llevar a vender porque son 500 más la carne y más que vamos a ir a este hombre de aquí atrás a ver si nos dan alguna que otra misión para ver si la podemos la podemos hacer ¿qué hay por aquí? por aquí nada vale había que cruzar por aquí por detrás que por aquí es por donde están los osos a ver si tenemos suerte y podemos pillar unos cuantos tres o cuatro que no lo creo que sean tantos pero uno sí uno se viene para la casa y dos no lo sé se ve mucho mejor en los juegos ahora así yo lo veo muchísimo mejor en vídeo no lo sé porque todavía no he terminado de subir el vídeo que grabé vaya el episodio anterior yo lo estoy grabando bastante más seguido de lo que vosotros lo veis pero eso no sé cómo lo veréis vosotros yo creo que un poquito mejor se verá espero porque eso yo lo veo muchísimo mejor el juego se nota que le he subido la calidad pero bastante 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 eso sí el rendimiento tendrán que mejorarlo no no tiene sentido que este juego que no tiene nada vaya tan petado de FPS vosotros no lo veis pero me va a 70-80 FPS y hay veces que da bajones no tiene ningún sentido que de bajones cuando es un juego bastante bastante estable en construcción entrega el remorque vale podemos hacer esta que traerle el remorque y preparar los 64 de madera y entregarle las dos misiones y farmear bastante dinero vale vamos a intentar farmear muchísimo dinero a ver si podemos comprar todos los cerdos no sé por qué he tirado por aquí la verdad cuando debería haber tirado el cochecito este lo tienen que arreglar la física de los coches lo tienen que arreglar porque no es normal que patinen tantísimo estaba viendo vídeo y la gente se queja muchísimo del tema de la física de los coches y es normal es normal que se queje porque no tiene ningún sentido que el coche se mueva de esta manera como se mueve la verdad pero bueno tiramos por aquí y vamos para el tema del cazador a ver qué misiones nos dan yo creo que por aquí se llega el cazador mucho antes he llegado aquí al cazador he quitado las misiones del del tema este de los de los tesoros y voy a mirar a ver qué carne tengo porque si tengo 8 lo voy a entregar ya a ver cuántos tengo 14 abajo vale pues cogemos este voy a hacer el de la caza os voy a enseñar cómo se farmea dinero en este juego vale ahora vamos ahí he traído la carne conejos veloces lo aceptamos ya sabéis dónde están los conejos están aquí arriba es bastante sencillo lo que pasa que nos tenemos que ir andando y es un paseíto pero oye merece la pena te dar un 200 por correrte un poquito la montaña para abajo y después traer el conejo para correr la montaña para arriba y traer el conejo para abajo y te dan 200 así que bastante easy y eso merece merece la pena así que corremos campo otra vez y a ver si tenemos suerte y lo podemos encontrar rapidito hay mucha gente que dice que no le sale el conejo o no veis o no lo ven bien porque a mí sí me sale por lo menos a mí no se me buguea pero parece que hay gente que no le sale el conejo mira que la reinicia la vuelven a tomar y no no le aparece el conejo y yo acabe que voy llegando aquí ahora por hablar no me aparecerá pero mira ya está aquí parece un lobo o algo de eso los conejos lo podéis matar vale y conseguirle la carne lo que pasa que para darle es complicado y encima te da uno de carne vale entonces no creo que vaya a merecer mucho la pena matar lo que viene siendo los conejos esta es la parte más tediosa que es ir con el conejo aquí en la manita y andando así pero bueno no pasa nada lo tenemos aquí no lo saltamos por nada en el mundo y se lo entregamos rápidamente vale le traemos al conejo 200 más recordad con que dinero hemos empezado el vídeo os lo digo con 34 vale hemos salido sin nada de carne hemos ido a recoger petróleo y hemos empezado a hacer lo que viene siendo las misiones vale os pongo en situación hemos empezado con 34 el vídeo vamos a ver con cuánto terminamos cuando terminemos de hacer todas las tareas que podemos hacer porque mucha gente dice que conseguir dinero en este juego es complicado es verdad que tiene que pasar tiempo y tiene que farmearlo pero otras si lo planteas y más o menos te organizas puedes conseguir dinero bastante rápido y bastante sencillo y sin dar muchas vueltas veis que yo tampoco no estoy dando muchas vueltas estoy yendo de una casa a otra porque es lo mínimo que tienes que hacer para por lo menos encontrar lo que vienen siendo las misiones sabéis y eso y mientras que vas buscando misiones pues lo que tienes que ir haciendo es organizarte y saber que es misiones puedes llevarle todas juntas y eso organizarte un poquito y ya está ahora vamos a coger lo que viene siendo el remolque lo vamos a llevar para allá pero antes vamos a hacer lo que viene siendo la madera ahora que he estado hablando de organizarme tenemos que hacer la madera porque si no no voy a poder no voy a poder entregar las dos misiones que es lo que yo quiero entregarle las dos misiones juntas así que venimos aquí hacemos los 64 de madera que no solemos tardar mucho más tenemos aquí ya troncos preparados y si no recuerdo mal eran eran 8x8 64 así que debe de ser sencillo y rápido esta la podremos poner aquí arriba no verdad si si y se quedará ahí arriba vamos a probar uy se queda ahí arriba perfecto de lujo pues nada encendemos esto que el problema es que no tenemos gasolina no sé si tenemos uno de gasolina por aquí allí he visto un ciervo o algo corriendo por allí a ver si pum bueno si ya llego a dar flipáis eh no lo veo esto hijo puta se ha movido venga hombre vete por ahí vale cogemos la gasolina vamos a hacer lo que viene siendo la madera y y cortamos unos cuantos troncos más y y lo vamos dejando por aquí listo vale le cogemos ahí le cogemos ahí pum y esto es fácil ¿sabéis? vale pues ya tenemos preparado lo que viene siendo la misión esa de la madera y el remolque pues lo iremos a recoger el próximo día vale eh he cazado el bicho este también tenemos que vender la carne esta que nos ha sobrado aquí y lo podríamos seguir a hacer ahora porque ahora de noche se puede jugar y podemos probar jugar un poquito de noche vamos a probarlo vamos a ir así de noche vamos a ir un poco a la locura y vamos allá vamos a jugar un poco de noche vamos a ir a vender todo esto de noche vamos a llevar el remolque de noche y y todo 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 lo vamos a hacer de noche y así veis que se puede jugar de noche hay bichos todavía pero bueno tampoco no me quiero quedar aquí hasta muy tarde de la noche así que venga vamos a ir poniéndonos en marcha eh voy a rellenar lo que viene siendo la gasolina eh no sé si tendré dinero porque como no he conseguido ah bueno si he conseguido algo de dinero vale entonces sí entonces sí pensaba que no había conseguido nada de dinero y digo pues no sé si voy a tener para para rellenarme la gasolina del coche ¿sabes? mira el cochecito va mal para atrás para adelante pero para atrás eso ya es un show vamos a darle a la C enganchate por favor gracias esto sí la cámara esta la deberían de cambiar porque no se ve absolutamente nada y ahora con el remolque este mira no estoy haciendo nada no he hecho absolutamente nada y ya se ha girado va a ser súper complicado pero bueno vamos allá mirad que ahora hemos salido a las 7 y 34 nada no he hecho nada absolutamente nada a ver a qué hora llegamos vale ya estamos aquí hemos llegado a las 10 y 11 también he estado matando matando algún que otro oso 120 de remolque esa misión la verdad es que es un poco me en construcción 64 he traído los materiales un 250 ahí a tope vale y ahora lo que tenemos que hacer es ir a vender lo que viene siendo la carne y el petróleo veis que bien se ve se ve bastante bien se puede decentemente jugar y no hay ningún problema la verdad si quitamos las luces se ve incluso mejor que con la luz y ya está la verdad es que sí y son las 11 de la noche y mirad que bien se puede jugar y podéis aprovechar bastante más el día y mirad por ejemplo en un día vamos a ver cuánto dinero podemos sacar voy a vender esto rápidamente y nos volvemos al rancho ya veréis que rapidito porque ya estamos aquí en el pueblo vendemos ostras seré tonto no había visto el muro este la verdad vendemos todo esto y volvemos al rancho y a ver que dinero hemos podido sacar llegamos aquí y vamos a vender todo esto a ver lo que nos dan mira el petróleo son 500 de caza 60 por 4 en total 950 que hemos vendido solamente de que pasa aquí ostras tú se había ido la iluminación aquí sí que se había hecho noche solamente del tema de de la caza vale y en total tenemos 2000 habíamos empezado bueno 1900 porque habíamos empezado con 34 y tenemos 1938 así que hemos ganado 1900 en un día solamente haciendo las misiones y encontrando lo que viene siendo la caza que nos hemos ido encontrando mientras que buscábamos las misiones y es verdad que el petróleo pues sí que ayuda si tenéis el petróleo pues mira ahí tenéis 500 más si no serían 1500 vale más o menos pues sacaríais unos 1400 1500 si no hubieseis si no tuvieseis lo que viene siendo el petróleo pero bueno que el petróleo no es muy difícil de conseguir porque los materiales son bastante fáciles de conseguir y solo hemos solo hemos llenado un bidón que no hemos llenado mucho más así que el petróleo da dinero pero no da tanto vale no no está muy chetado porque da bastante lento así que está bastante bien vamos a empezar el siguiente día soy gilipollas y no sé hablar vale primero lo que vamos a hacer va a ser rellenar la comida y el agua ok y vamos a traer los primeros cerdos hoy sí que sí rellenar los cometeros no pulso para activar R ahí está y R ok esto se supone que ya ha rellenado bien los cometeros no sé qué tal funciona en esta versión vale en la versión antigua es verdad que algunas veces daba algo de errores pero no sé qué tal porque no abre abre no sé qué tal funcionará ahora a ver le ha llenado todo 21 de 21 y 10 de 21 no sé por qué solo ha llenado 10 cuando tiene capacidad de 21 no las puertas no se abren cuando le doy a la E no entiendo tío hola juego contesta se supone que están rellenos vale si se me muere algún cerdo lo lo reclamamos bueno dicho eso vamos a ir a por los cerdos vamos a vamos a sortar todo esto aquí ok dejamos todas estas cositas por aquí pum y nos vamos a por los cerdetes a por los primeros cerdetes ya sabéis que tenemos que comprar un macho y una hembra dejadlo ahí que crezcan que que se reproduzcan a tope solamente el único mantenimiento que tenemos que hacer es darle a que se rellenen los comederos y y el los bebedero y el bebedero y ya está no tenemos que preocuparnos de traernos comida de estar comprándosela ni nada así que con el silo y el molino yo lo recomiendo que hagáis ante el silo y el molino si no queréis estar dando viaje para el tema de la comida de los animales porque para mí para mi parecer es un poco coñazo vale estar dando viajes para ir están dándole de comer a lo que viene siendo a los animales solo nos cabe un cerdo así que nada voy a acercar esto aquí balas cuantas tenemos tenemos 12 balas entonces voy a comprar balas también y aparte pues los 2 cerdos dejamos eso ahí venga vamos a comprar primero el cerdo que está primero vale lo compramos si me deja gracias confirmar compra voy rápidamente que si no se me escapa para para entender y pum cogemos el cerdo y lo metemos ahí creo que no me caben 2 o si me cabrán 2 como no me quepan 2 tenemos un problema vamos a probar cerda confirmar compra ojalá ojalá me quepan 2 y entonces no haría un ray la verdad ven para acá cerdita uy hola 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 es para coger ven para acá ven para acá ven para acá si deja si deja vale podemos meter 2 cerdos pero que me pasó creo que fue con con las vacas con las vacas si que la ligamos y y se lió pardísima la tuve que llevar en la anterior temporada la tuve que llevar a mano bueno bueno pues no tenía no tenía suficiente espacio me voy a quitar una quiero tener 1000 confirmar compra y y creo que ahora mismo estamos bastante bien estamos bastante bastante bien nos sobran 1000 1000 ah bueno me dijiste que hiciera lo de la colmena aunque es bastante lento y no da tanto beneficio pero que es otro ingreso pasivo y está bastante bien vale entonces lo podemos hacer si queréis también lo del tema de las colmenas lo que pasa es que el tema de las colmenas tenemos que estar buscando lo que viene siendo la colmena para llevarnos lo que viene siendo las abejas y bueno me parece un poco coñazo al mismo tiempo porque ahora mismo no tenemos un coche muy grande entonces tener espacio ocupado ahí para el tema ese pues no me no creo que me merezca la pena yo creo que ahora mismo las colmenas no me merecen la pena la haremos para verlas tal y cual para ver que tal pero no es una cosa que me haga mucha mucha ilusión ahora mismo y tampoco no es una cosa que crea yo que tenga mucho mucho beneficio ¿sabéis? entonces vamos a dejarlo ven por acá cerdita ven por aquí vale la soltamos y nos vamos pum y pum vale traemos al otro ven conmigo ven con papá cerramos aquí cerramos aquí y abrimos aquí y lo metemos venga para adentro campeón ahí estamos cerramos y cerramos pues ya está ya tenemos nuestros dos primeros cerdos ahora solamente solo esperar a que coman se pongan gorditos se llenen y que empiecen a criar pero como unos cerdos nunca mejor dicho como unos pedazos de cerdos y a tope ahora ¿qué podríamos hacer? nos podemos encargar o de hacer el tema de las vacas que la podríamos replantear o gallinas si queremos hacer la misión podemos hacer el tema de las gallinas las gallinas pueden ir aquí en medio ok estuve pensando que la gallina podemos ponerla aquí en medio y aquí podemos llevar las cabras que no hay que hacer otro silo y otro molino quiero aprovechar al máximo este silo y este molino y después el tema de las vacas que si que llevan bastante tarea porque quiero quiero hacer un granero un granero bastante grande para el tema de las vacas tener las diferenciadas entre la de la car la de ternera y la lechera entonces y ya hacerle un molino y un silo para ellas aparte ¿vale? pero para los otros animales intentar aprovechar estos y ya está ¿vale? entonces el 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 gallinero no sé no sé si hacer un gallinero caro que es tablón de madera 100 y 52 o hacer un gallinero grande con un gallinero grande creo que tenemos suficiente ¿no? ¿y esto cómo vas? ¿esto cómo le he llevado? a ver un segundo la construcción vale esto se supone que es donde van a poner los huevos ¿no? y esto es la parte de adelante ¿no? se supone vamos a ponerlo así más o menos a ver podría valer ¿no? no sé si es que yo me puedo meter ahí o no me puedo meter ahí lo voy a lo voy a echar un poco para atrás para adelante ¿qué quiero decir? por si al caso ¿sabéis? porque no me fío yo que después yo tenga que entrar por ahí y no no quepa yo es que no sé si esto es la parte de adelante o la parte de atrás ¿yo por dónde se supone que tengo que entrar o salir? claro es que yo se supone que debo de entrar por aquí ¿no? no sé no me gusta no me gusta este gallinero la verdad me gusta más el caro el caro o gallinero premium de este podemos poner varios gallineros premium de estos ¿estos cuántos animales tienen? 20 gallinas 35 de metal 35 20 20 gallinas como máximo pero es más caro recursos necesarios recomendado para tener 20 gallinas como máximo 20 gallinas como máximos pero vale más caro este el premium ¿por qué? no sé estoy por poner este que era el que me gustaba a mí y sé por dónde se tiene que entrar y por dónde se tiene que salir y todo este estaba guapo ¿verdad? bueno este está chulísimo este gallinero está chulísimo y aparte por aquí es por donde tú le coges los huevos a lo que vienen siendo las gallinas así que aquí se le puede poner una valla y finito ¿no? y ya está hay una valla por aquí que salga y se acabó un cercado aquí chiquitito tampoco para las gallinas tampoco no voy a querer mucho así que 100 de madera y 52 de metal y ahora para el tema de las cabras pues esto todavía tiene un recorrido gigante ¿verdad? mirar hasta dónde llega y este pues más de lo mismo ¿vale? entonces lo podemos poner justamente aquí al lado lo podemos empezar a hacer ¿no? no sé qué hacerle para para el tema de las cabras la verdad cimientos de madera cimientos de madera vale podemos hacerle no voy a hacer un 2x2 bueno ese es un 2x3 vamos a hacerle ahí ahí un 2x2 con un 2x2 creo que tiene más que suficiente chaval y ahora ventanas por todos lados ya sabéis que a mí me gusta tenerlo así clarito así que me molaría que se viese ahí y ahora aquí le ponemos un techito incluso creo que no voy a ni a ponerle casi veo los techos este y suelo creo que no le voy a poner ni 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 te he echado aquí a ver que ahí no sé si me va a caber el comedero o se van a quedar atascadas que es lo que tengo miedo que se me queden atascadas y se me mueran entonces prefiero pum pum así y ahora ya pues podemos vallar a tope por a ver aquí no están las vallas ¿verdad? las vallas están aquí ok vale podemos podemos enganchar la valla ahí si pudiéramos enganchar la valla aquí sería la leche la construcción también la podrían mejorar un poquito aunque para que para que fuese un poquito más fácil ¿sabéis? de poderla controlar es que es complicada de cojones vale no 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 levántala ahí está la misma altura pero no va recta ¿no? no no va recta vale la valla ahí ahora si va recta y y no sé ¿cuántas hacemos? estos son para las cabras vamos a hacerle igual que la de los cerdos ¿no? más o menos ahí ¿no? esto ya es demasiado ¿verdad? sí 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 esto es demasiado así que lo dejamos por ahí traemos 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 línea recta para acá ahora sustituimos lo que viene siendo la valla por la puerta y ya está ¿ok? no sé si con este a ver vamos a llegar allí así sí vamos a ver si la clavo la primera sería un logro pues sí clavado más o menos ¿vale? tampoco ha faltado aquí un milímetro que no creo que vaya a pasar nada y no sé si es porque está un pelín daleada o no sé si dalear está un pelín a ver un segundito a ver si podemos no no se puede solucionar ese pero vaya lo que está es un milímetro que será lo que me habré comido aquí ¿verdad? lo que no he dejado de separación aquí ahí se me ha quedado un poquito pero vaya nada y menos o bueno espérate ¿qué pasa? ahí vale construcción una puerta vale está daleada un segundo no se engancha la puerta ahí no entiendo bueno si te pones ah mira ahí sí se engancha vale a ver si te enganchas tú perfecto ahora sí ahora sí está bien ok y ahora lo único que tenemos que hacer es una valla de madera y hacerle esto ¿dónde está la valla de madera? ahí perfecto ahí va daleada así que la reiniciamos la construcción es esto es un 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 meidaka ¿sabéis? es el ensayo y error ensayo y error no hay ningún truco para esto porque es que no no tiene ninguna guía así especial sería lo suyo si tuvieras una pequeña guía para saber cuando que te pusieran en qué grado estás si estás a 90 si estás daleado ¿sabes? al menos una ayudita porque es que es muy difícil así a ojo pero bueno tampoco no pasa nada tampoco no hay que hacer construcciones perfectas ¿sabéis? mira esta construcción no es perfecta y mira que bien ha quedado más o menos ¿sabéis? para el tema de las cabras que no no voy a tener muchas cabras porque tampoco no creo que sean muy necesarias las cabras que si en un futuro es muy necesario tener más cabras pues esto se amplía y se hacen más cabras sin ningún problema ¿sabéis? cojo valla tiro valla por aquí pum y lo hago mucho más grande y por ahí igual lo agrando por aquí cojo valla por ahí y agrando hasta aquí y ya está ¿sabéis? es bastante sencillo de agrandar si lo queremos agrandar pero ahora mismo para lo que es vamos que nos matamos va de de puta madre vale este va a ser el comedero no quiero que se queden atascadas en ningún lado entonces vamos a poner comedero ahí y el abrevadero abrevadero que es pequeñito también lo pongo un poquito más para adelante y ya está ¿sabéis? y no hay no hay problema y desde aquí no creo que puedan saltar espero espero que no las vallas de todas formas están bastante altas así que espero que no puedan saltar y escaparse pues tenemos ya todo esto listo bueno me queda que ponerle las vallas hostia ya están enamorados esos dos ya van a empezar a tener crías hostia chaval que rápido ¿no? me falta que ponerle la vallita a esto pero esto si que no va a tener muchas vallas me te digo esto va a ser bastante más sencillo uy que daleo está esto por dios esto va a ser un poquito más sencillo no me no me voy a complicar porque gallinas no vamos a tener muchas o al menos ese es mi pensamiento ahora mismo de no tener muchas vale esto por aquí así uff queda aleado tío bueno el problema es que este está daleado ¿sabéis? y entonces no lo puedo hacer mucho más grande o este o este este está también un poco ladeado a ver bueno así 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 está un poquito mejor ¿verdad? yo creo que sí así está un poquito mejor sí un poquito mejor sí que está así que vamos a quitar esta valla la volvemos a construir rápidamente y lo dejamos listo la verdad ahora lo que voy a aprovechar es para hacer un poquito de madera ahora por la noche y vamos a dejar el episodio por aquí os he enseñado cómo conseguir dinero rápidamente en ranch en un día todo el dinero que se puede conseguir y después pues mira un poquito de construcciones por aquí y por allá pim pam pum pam y la verdad que bastante para que no se os vaya la altura lo suyo es que siempre estéis enganchando jodaleada enganchando unas con otras ¿vale? y después ya engancharéis otra vez a la construcción ahí no ahí eso pum pum y lo malo es que claro el gallinero es más chiquitito ¿vale? entonces tenemos problemas Houston pero bueno hacemos así y ahora cerramos por aquí y ya está ¿no? ya está listo más o menos quedaría así ¿vale? ya sabéis no hay que dejarlo perfecto y aquí solo con una puerta para yo poder pasar tenemos más que suficiente a ver si se engancha en esta en esta vale perfecto está perfecto me gusta mucho las construcciones que hemos hecho es verdad que por aquí no voy a poder pasar con el coche pero bueno pasamos por atrás y listo ¿sabéis? no o vamos por un lado o vamos por otro es verdad que aquí justo pues no voy a poder pasar con el coche pero bueno aquí sí que queda un buen pasillito y aquí ha quedado un pasillito un poquito más estrecho pero vaya no hay problema por ello y listo pues mira hemos hecho bastantes construcciones voy a ver voy a ver donde vamos a poner la siguiente zonita de tala de árboles que la verdad no sé donde voy a ponerla pero me voy a llevar todo esto bueno primero vamos a montar los tablones tengo varios tablones por ahí suertos y me gustaría ordenarlos y tenerlos amontonados en algún sitio lo que pasa que no tenemos ninguna construcción y vamos a hacer ya el almacén el almacén es una cosa que sí que debería de haber construido ya ¿por qué? porque el almacén va a venir muy bien para ir teniendo guardado pues todo eso que tengo ahí en el suelo y que no se vea tan feo ¿sabéis? y saber dónde puedo guardar todas las cosas sin que se me pierda ¿sabéis? porque ahora mismo es verdad que voy sortando las cosas tal cual ahora mismo por lo menos las estoy sortando aquí en cerca pero mirad estos tablones por ejemplo se me quedaron aquí los dejé aquí porque como no tengo ningún sitio así para guardarlos pues eso se me quedan por donde sea y listo pero el tema del almacén se puede recoger sí vale se puede hacer bastante fácil vamos a terminar de hacer el almacén voy a hacer el almacén un momentito ¿dónde lo vamos a hacer? porque el almacén me gustaría que estuviese al lado de mi casa me gustaría al lado de mi casa claro ahora mismo dormimos aquí yo creo que me voy a llevar el almacén aquí yo creo que sí que lo voy a hacer aquí ahí va a estar mi casa si el almacén está aquí yo creo que sí que va a estar bastante bastante bien ahora me ha recorto esto un poquito aunque más o menos va por la misma línea si nosotros entramos por aquí no te molesta nada parece ser ¿no? a ver no si yo entro por aquí por la puerta puedo recorrer todo esto sin ningún problema y para mi casa sin ningún problema entonces voy a hacer el almacén aquí vamos a hacerla rápidamente hoy es día de construcción y de dinero nada más así que el almacén va a ser muy sencillo ¿vale? esto va a ser lo vamos a hacer bonito lo vamos a hacer luminoso pero sencillito esto sí que se puede agrandar cuando quieras y como quieras así que cada uno que lo haga lo grande que quiera ¿sabéis? yo lo voy a hacer tres por tres vamos a empezar haciéndolo tres por tres ahora mismo y voy a usar pues no sé si de esto de de invernadero el problema de poner esto de invernadero que después no puedes poner tus colocar en las baldas y esas cositas entonces a lo mejor merece mala pena poner ahora mismo cosita uy vale paredes normales ¿sabéis? donde los de los cimientos tío aquí gracias bueno esto es del invernadero pero ¿y las paredes normales? que yo he estado haciendo aquí ahora vale pues aquí sí que va a ir pared normal pared normal pared normal hay tres ¿no? pues así sí vale 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 y esto me gustaría hacer un portón ¿sabéis? una puerta bastante bastante grande vamos a hacer las otras paredes de ventana y os enseño cuál es mi idea rápidamente antes que se me acabe el día y también a lo mejor hacerle una segunda planta lo que pasa es que una segunda planta para un almacén va a ser bastante incómodo porque a lo mejor cuando traigamos mucha madera y todo eso para subirla arriba va a ser un poco coñazo entonces me gustaría que fuese puesto y que se fuese agrandando si hiciese falta ¿sabéis? pero ahora mismo va a ser esto y el portón no sé cómo hacerlo la verdad ventana de madera hay puerta grande marco de puerta de madera y esto que ocupa tendría que poner esto así y esto así vale y eso ya es una puerta grande y aquí lo que podemos hacer es ponerle esto cómo va todo así bueno ahora está el coche aquí justamente está el coche aquí vale ahora ventana para allá uy ventana para allá y esto lo quitamos ya está pues aquí tenemos el pequeño almacén almacén bueno pequeño no va a ser nada pequeño ya le meteremos cositas le pondremos luz le pondremos su techo y todo tal cual esto va a ser un techo plano esto no lo vamos a complicar y la verdad es que va a quedar bastante bastante bonito así que lo dicho vamos a dejar el episodio por aquí creo que hemos hecho bastante cositas mirad todo lo que tenemos para hacer de madera así que mirad si tengo que recoger madera y metal hay cosas que necesito metal y esto porque no se ha quitado si lo quité bueno lo voy a guardar ahora vamos a ver si se haya guardado y se deja quitado así que lo he dicho espero que os haya gustado abajo ahora aparecerá la lista de reproducción la cual podéis ver todos los vídeos tanto de esta temporada y si no pues podéis meter en el canal y hay una lista de reproducción con la temporada pasada que es la temporada 1 y nada espero que os esté molando tantísimo como a mí me encanta este juego la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo y lo he dicho espero que os haya molado que dejéis vuestro like un me gusta que os suscribáis si os mola y también si activáis la campanita y todo eso avisad de todos los vídeos y también tenéis la opción de entrar al Discord a Twitter y todo eso para poder interactuar un poquito más conmigo si queréis pero también os contesto por ahí por los comentarios y todo eso así que lo he dicho como vosotros queráis muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio chao chao